Mamá, mamá, que tú eres la primera Mamá, mamá, que habitas dentro de mi alma Y que, que no te cambio por la primera chica de turno Ni prostituta de bar nocturno Que me cansé de putas de lujo Y que, mamá, mamá, que tú eres la primera Mamá, mamá, que habitas dentro de mi alma Y que, nunca te cambiaría por nada, no Pero aún así Me acuesto con la chica del momento Y si luego me replica que me ama Y qué cosa puedo hacer con cuesta dama Que, que no sea tumbarla cuesta cama Escucho con intriga su lamento Y me confieso como si fuera mi almohada Ay, qué cosas hacen un hombre y una dama Que, que se confiesan dentro de una cama Deja, deja, deja que te cuentes si tienes problemas de comunicarte El vasto peligro de hacer confesiones en horizontal Pues te puedes pasar Y te puede costar Y te puede costar Y costar Tua vida Que no te cambiaría por nada, no Excepto por qué cuesta Zanahoria Mi vida Mi vida por qué cuesta Zanahoria Mi vida por qué cuesta Zanahoria Mi vida por qué cuesta Mira que esta mina Contamina 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 Que el amor No miren Mira que esta mine Contamina Contamina Que el amor Rina Sin la mina Molto fin En la roca Min Reina Esta nena Te venena Contamina Que el amor No miren De ella Mire Tra Entra Contamina Contamina Con impe En la roca Min Contamina Mi vida por ahí cuesta zanahoria Mi vida por ahí cuesta zanahoria Mi vida por ahí cuesta Mira que esta mina contamina y consta a mi que amor No avisa de escapar de su apito la picula pal Mira que esta mina contamina y consta a mi que el amor se arruina Si la mina muerto fina en lo camino Mira que esta nena te envenene y consta a mi que amor No avisa de escapar de su apito la picula pal Mira que esta mina contamina y consta a mi que el amor se arruina Si la mina muerto fina en lo camino Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Se arruina cual si fuese mi madre Se arruina cual si fuese mi madre Ria pa 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 pal Ría papapapapá Ría papapapá Ría papapapá Mamá 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 Andare esquifo, cantare bambino Cuesta menina picolina, mi mamá La tiguita es un regalo de la mía mamá Má, 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 má Má, 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 má Mía vida por cuesta Zanahoria Má, 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 má